El director de la policía municipal Sergio Terrazas Montes, ante la falta de vigilancia en varios sectores del municipio, para prevenir el delito, pidió que los empresarios y la comunidad colaboren poniendo alarma a sus negocios y con la policía cuando vean a sujetos sospechosos rondando por sus viviendas. Se comprometió nuevamente a aumentar los rondines con patrullas y caminando los elementos policíacos en el centro de la ciudad, donde se ha dado robo de miles de pesos en negocios, donde cortan los protectores o hacen boquetes en la pared y se sospecha que hay un grupo operando en la isla. Sí, como bien lo comentaste, el robo de la joyería o la platería Robert, pues en modo superante de estos delincuentes, ya estamos dando cuenta que están en la madrugada, se están introduciendo y están haciendo boquetes en las paredes para poderse introducir. Usted bien sabe que la patrulla pues tiene un margen de reacción, no, tal vez no, donde pasamos, pues si fuera de frente a la joyería lo podríamos ver, pero como es en la parte de atrás, es muy difícil poder ingresar al lugar. Entonces, lo que le estoy pidiendo a la policía turística, desde el día que se cometió esto, de que hagan sus recorridos de atrás, caminando por la parte de atrás para que esto no vaya a ocurrir, sobre todo en los establecimientos. Pedirle también a los ciudadanos que nos apoyen también con contar con información, ya que ellos cierran y no tienen ni la mínima medida de seguridad también, alguna alarma, algo que puedan poner, es necesario también ponerlo. Yo en mi casa yo tengo alarma, aún así siendo comandante de la policía yo en mi casa tengo alarma. ¿Por qué? Porque no todo el día estamos ahí, puede llegar un momento de que nos pueda vulnerar nuestro domicilio. Entonces, es tarea de todos, la prevención es tarea de todos, no hay que dejarle solo a la policía que es culpa de la policía. Es tarea de todos, vamos a hacer prevención, nosotros vamos a coayuvar con los ciudadanos, pero necesitamos que los ciudadanos también nos apoyen. Y bueno, los recorridos se van a empezar a dar por parte de la policía turística entre andadores, entre lugares donde no hay acceso de las patrullas porque es donde nos están pegando. Donde no hay acceso de las patrullas es donde nos están pegando ahí. El día, en días pasados fue dentro de un, de donde está la, perdón, el, el, el panteón y bueno, pues por ahí es muy difícil ingresar, ¿no? Uno no puede pensar de que alguien esté ahí, pues si están, se puede escuchar masos o se puede escuchar algo, podemos pensar que se está haciendo una fosa para hacer una, meter a una persona que ya falleció. Entonces, nos las jugaron de una manera muy, muy infantil. No va a volver a pasar. Vamos a empezar a, ya pedimos colaboración con el encargado del panteón para que nos permita el acceso a distintas horas de la noche. Ya tienen la instrucción los comandantes también. Y bueno, todo lo que sean áreas municipales, vamos a empezar a ingresar donde se encuentren cerca la, este, los lugares donde vendan, bueno, cosas de valor. Ya tienen, ya tienen ubicado. Es a lo que yo me refiero, este, caballero, de que vayan y que las mismas personas, esos que entraron y robaron, es porque ya entraron, ya vieron, ya estudiaron el lugar, ya vieron por dónde pueden entrar. Esas, o sea, que tengan mucho cuidado, este, en las tiendas y que cualquier actitud sospechosa, que por favor lo denuncien, nos llaman por teléfono. Vuelvo a repetir mi número porque creo que no, no, no quedó claro. Es el 987-107-2108 o marquen al 066 o mándenme un mensaje, por favor, y con mucho gusto los vamos a atender. Gracias. 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 Gracias.